Guía General de Control de Infección Lavado de manos Antes de prestar cualquier servicio, debe lavarse las manos con agua y jabón y secarlas completamente. El desinfectante de manos con un mínimo de 60% de alcohol es una alternativa aceptable siempre y cuando sus manos estén libres de lociones, ungüetos u otros productos. Los guantes y las toallitas para manos no son sustitutos aceptables del lavado de manos. Recordatorios Generales Importantes Cuando atienda a los clientes, utilice únicamente herramientas limpias, desinfectadas o esterilizadas y almacenadas correctamente. El seguimiento de los requisitos de control de infecciones es responsabilidad del personal con licencia, el administrador autorizado designado del Salón de Belleza y los propietarios del Salón de Belleza. Técnicas Generales para el Control de Infecciones Paso 1. Retire los residuos visibles y las partes desechables de las superficies y herramientas. Paso 2. Lave las herramientas y superficies con agua y jabón o con un producto de limpieza. Paso 3. Enjuague bien las herramientas y déjelas secar antes de desinfectarlas. Paso 3. Desinfección Para la desinfección, solo puede usarse desinfectantes de uso hospitalario registrados en la EPA, etiquetados como bactericidas, virucidas y fungicidas. El tiempo de contacto, las precauciones de seguridad, los requisitos de dilución y las técnicas de eliminación pueden variar según la marca, por lo que es necesario seguir las instrucciones que se indican en la etiqueta del fabricante. El alcohol no es un agente desinfectante aceptable y los productos de lejía deben estar registrados como productos desinfectantes de uso hospitalario en la EPA. Las soluciones desinfectantes Deben estar etiquetadas de forma legible con el nombre del desinfectante y los requisitos de dilución. Deben desecharse de inmediato si hay restos visibles de residuos. Deben diluirse si es necesario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando dispositivos de medición adecuados. Deben prepararse diariamente en un recipiente con tapa y desecharse al final del día, a menos que la etiqueta del desinfectante indique lo contrario. Pasos para la desinfección de herramientas sumergibles Paso 1. Asegúrese de que las herramientas que desea desinfectar se hayan limpiado a fondo. Paso 2. Protéjase usando guantes o pinzas para evitar el contacto directo de la piel con el desinfectante. Paso 3. En un recipiente grande con tapa, sumerja completamente en el desinfectante todas las superficies de las herramientas, incluidas las manijas. Paso 4. Después de sumergirlas durante el tiempo total indicado en la etiqueta del desinfectante, enjuáguelas y séquelas para evitar que usted o los clientes se expongan a plaguicidas y productos químicos peligrosos. Paso 5. Ejemplos de herramientas que se deben sumergir en un desinfectante registrado por la EPA Cepillos de maquillaje Peines y cepillos de pelo Cepillos de cuello Pinceles para coloración Pinzas Protectores desmontables de máquinas cortadoras de pelo Cabezales de pulidoras Pinzas cocodrilo y mariposa Cuencos para color y faciales Cortaúñas Tubos para permanente Curling rollers Tubos para rulos Ventiladores desmontables de servicios de pedicura Difusores Repisas, soportes, paletas y bandejas para pestañas Ejemplos de herramientas que se deben pulverizar o limpiar con desinfectante Tijeras y navajas Máquinas eléctricas para cortar el pelo Tornos para uñas Planchas de cabello Secadores de cabello Dispositivos de alta frecuencia Electrodos de vidrio o metal Máquinas para tratamientos estéticos Vaporizadores Difusores Cuchillas para máquinas cortadoras de cabello Y los pasos a seguir son los siguientes Paso número 1 Asegúrese de que las herramientas que desea desinfectar se hayan limpiado a fondo antes Paso número 2 Protéjase Use guantes o pinzas para evitar el contacto directo de la piel con el desinfectante Paso 3 Rocíe o limpie la herramienta durante todo el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del desinfectante Almacenamiento de herramientas Las herramientas desinfectadas deben almacenarse en contenedores limpios y cerrados, armarios, cajones o sobre una toalla limpia Si se colocan sobre una toalla las herramientas desinfectadas deben cubrirse con una toalla de tela limpia o con un paño limpio y no deben estar en contacto con herramientas contaminadas o no desinfectadas Además, cualquier herramienta que se haya retirado para un servicio antes de la llegada del cliente debe colocarse sobre un paño limpio o una toalla de papel y cubrirse con estos mismos elementos que deberán desecharse al final del servicio Se deben utilizar espátulas o aplicadores o desinfectados para retirar los productos de los recipientes Las espátulas, aplicadores o paletas no deben almacenarse en el recipiente El personal con licencia nunca debe usar los dedos para retirar los productos de los recipientes Requisitos para los contenedores de almacenamiento Los contenedores deben tener paredes sólidas y tapas Limpie y desinfecte los contenedores de almacenamiento semanalmente y antes de usarlo, si están visiblemente sucios El personal con licencia solo puede usar paños o aerosoles desinfectantes cuando el recipiente es demasiado grande como para sumergirlo en desinfectante No utilice bolsas de plástico o papel ni envolturas selladas para almacenar herramientas desinfectadas a menos que la herramienta se haya esterilizado en el empaque Las herramientas diseñadas para perforar o penetrar la piel deben limpiarse y esterilizarse antes de volver a usarse Los autoclaves u otros esterilizadores deben estar registrados y aparecer en la lista de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y deben utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante Artículos desechables Guarde todos los artículos nuevos, limpios, de un solo uso o desechables en contenedores con tapa Todos los artículos desechables deben ser arrojados a la basura inmediatamente después de cada servicio Todos los artículos de esta lista solo pueden usarse una vez Todos los artículos hechos de papel, madera, espuma u otros materiales porosos Limas de uña de cerámica a menos que estén completamente selladas con un esmalte Bolas de algodón Almohadillas de algodón o hisopos Sandalias o pantuflas Bloques separadores de goma espuma Separadores de dedos de goma espuma Láminas de aluminio Paños de gasa Guantes Lancetas y agujas de extracción Limas de uñas a menos que sean de metal, vidrio o cristal Tiras de cuello Brocas de papel de lija para torno de uñas Forros de bañeras para pies Barras o piedras pomes Bandas o tubos de lijado Esponjas Cinta Almohadillas para la parte inferior de los ojos Tiras de cera Aplicadores de madera Ejemplos de herramientas que se deben pulverizar o limpiar con desinfectante Tijeras y navajas Máquinas eléctricas para cortar el pelo Tornos para uñas Planchas de cabello Secadores de cabello Dispositivos de alta frecuencia Electrodos de vidrio o metal Máquinas para tratamientos estéticos Vaporizadores Difusores Cuchillas para máquinas cortadoras de cabello Paso número 1 Asegúrese de que las herramientas que desea desinfectar se hayan limpiado a fondo antes Paso número 2 Protéjase Use guantes o pinzas para evitar el contacto directo de la piel con el desinfectante Paso 3 Rocíe o limpia la herramienta durante todo el tiempo de contacto indicado en la etiqueta del desinfectante Guantes de seguridad y para el control de infecciones Antes de ponerse guantes, el personal con licencia debe lavarse las manos y el área de las muñecas con agua y jabón Si un guante está dañado o entra en contacto con cualquier superficie u objeto no desinfectado u otra persona El personal debe cambiarse los guantes Los guantes deben desecharse al final de cada servicio El personal con licencia debe usar guantes cuando Mezclan o tocan soluciones desinfectantes Están expuestos a sangre o fluidos corporales Realizan extracciones, cera o depilación Utilizan un dispositivo que penetra en la piel Prestan cualquier servicio en la piel que compromete la barrera de la piel Las instrucciones del fabricante del producto o del dispositivo lo recomiendan o requieren Marcan los bordes de limas de uñas nuevas Preparan toallas para colocarlas en un calentador Limpieza y almacenamiento de ropa blanca La ropa blanca que incluye las toallas, los paños, las batas y otros productos que se usan para cubrir o proteger a los clientes Debe lavarse después de cada uso Toda la ropa blanca usada debe almacenarse en un contenedor cerrado con la etiqueta USADO Paso número 1 Limpie la ropa blanca sucia en la lavadora con el detergente que prefiera y agua caliente Paso número 2 Seque la ropa blanca en el ciclo caliente Paso número 3 Guarde la ropa blanca seca en un contenedor limpio y con tapa Lave las capas y los delantales de plástico o de nylon en la lavadora y séquelos a cualquier temperatura Como alternativa, se pueden desinfectar con un aerosol desinfectante durante todo el tiempo de contacto Si usa herramientas eléctricas, solo se pueden usar desinfectantes Piezas de uso hospitalario registrados por la EPA, etiquetados como bactericidas, viricidas y fungicidas Limpie, desinfecte o esterilice las herramientas después de cada uso Las piezas no metálicas desmontables y las protecciones de plástico se deben retirar, limpiar y desinfectar Los residuos de productos, cabello, piel, el polvo de las uñas y otros residuos visibles deben eliminarse con un cepillo desinfectado o una toalla limpia Las piezas no desmontables Piezas no desmontables Los residuos de productos, cabello, piel, el polvo de las uñas y otros residuos visibles deben eliminarse con un cepillo desinfectado o una solución de limpieza Las piezas deben pulverizarse con desinfectante Las superficies de la herramienta, la manija y el cable de conexión deben cepillarse o limpiarse de todos los residuos de productos, cabello y piel, de polvo de las uñas y otros residuos visibles Luego deben desinfectarse mediante pulverización o con un paño Las máquinas y equipos para el cuidado de la piel deben limpiarse y desinfectarse o esterilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante Almacenamiento Las herramientas eléctricas y electrónicas desinfectadas deben almacenarse cuando no se usen El almacenamiento correcto incluye la limpieza y desinfección de lo siguiente La superficie, el soporte o gancho, el contenedor, armario o cajón cerrado Bañeras para pies sin forro Las bañeras para pies, incluidos los cuencos, las bañeras con chorros de agua y las bañeras sin chorros de agua, deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de cada servicio Las bañeras o los cuencos que no estén en servicio deben limpiarse y desinfectarse diariamente como si se utilizaran sin un forro Paso 1. Drene el agua sucia y elimine todos los residuos visibles Paso 2. Retire las rejillas del filtro, los surtidores de los chorros de agua, las placas para los pies, los conjuntos de paletas y otras piezas desmontables y los residuos antes de restregar con un cepillo desinfectado, agua y detergente Paso 3. Cepille la bañera o el cuenco con agua y detergente Paso 4. Enjuague la bañera o el cuenco con agua y vacíelo Paso 5. Vuelva a colocar las piezas desmontables Paso 6. Llene la bañera o el cuenco con agua y limpie y agregue un desinfectante de nivel hospitalario registrado por la EPA Siga las instrucciones del fabricante Paso 7. Si la bañera para pies es eléctrica, encienda el ventilador o la bomba durante todo el tiempo de contacto del desinfectante Paso 8. Una vez que haya finalizado el tiempo de contacto, drene el desinfectante y enjuague con agua limpia Paso 9. Utilice un paño desinfectante para desinfectar el grifo, las llaves del grifo, los controles y todas las superficies que no estén cubiertas con agua cuando la bañera o el cuenco están llenos Paso 9. Asegúrese de que la superficie permanece húmeda durante todo el tiempo de contacto según las instrucciones del fabricante Paso 9. Bañeras para pies con forro Los forros desechables son artículos de un solo uso y deben desecharse inmediatamente después de usarlos Si los salones de belleza optan por usar forros, solo deben usar los desechables diseñados y fabricados específicamente para este propósito Los salones de belleza que optan por usar forros deben hacerlo en todas las bañeras y cuencos para pies y deben mantener un suministro suficiente basado en el volumen de servicio del profesional y del salón de belleza Inmediatamente después de cada servicio, el personal con licencia debe Desechar el forro en el contenedor de basura Limpiar y desinfectar cualquier pieza magnética o desmontable expuesta al agua contenida en el forro Restregar y limpiar todos los residuos visibles en la bañera o el cuenco para pies con un cepillo limpio, agua y jabón líquido Enjuagar con agua limpia Secar la bañera o el cuenco para pies con una toalla de papel nueva y limpia Limpiar el grifo, las manijas del grifo, los controles y cualquier otra superficie que no esté cubierta por el forro con un paño desinfectante Asegurarse de que la superficie permanece húmeda durante todo el tiempo de contacto que indican las instrucciones del fabricante Al final de cada día de trabajo, cada bañera o cuenco para pies debe limpiarse y desinfectarse siguiendo los pasos del 1 al 9 antes mencionado Servicios de depilación de cera y parafina El personal con licencia debe mantener los recipientes de cera y los calentadores de parafina cubiertos y limpiar las partes exteriores diariamente Si hay residuos en el recipiente de cera o en el calentador de parafina, o si la cera o la parafina está contaminada por contacto con la piel, por aplicadores sucios o inmersión doble, se deben vaciar El personal debe desechar la cera y desinfectar el recipiente o el calentador Solo sumerja espátulas desechables y palos de madera en la cera una vez y deséchelos sin utilizar el otro extremo Esto incluye los palos utilizados para revolver Si se usa un artículo desechable, la cera no utilizada debe desecharse después de cada servicio Toda superficie tocada por una espátula para cera usada debe limpiarse y desinfectarse inmediatamente después del servicio El personal con licencia debe distribuir proporciones de parafina en una bolsa u otro recipiente para el uso individual de cada cliente o distribuirlo de manera tal que se evite la contaminación del suministro no utilizado Servicios de extensión de pestañas El personal con licencia debe limpiar y desinfectar los soportes, las repisas, paletas y bandejas para pestañas antes de usarlos con cada cliente Limpie y desinfecte las paletas y los soportes de pegamento antes de usarlos con cada cliente Las extensiones de pestañas deben almacenarse en un recipiente limpio y cerrado o en su envase original Las extensiones de pestañas que se retiran del contenedor o del envase original para un servicio de pestañas y que no se utilizan deben desecharse y no se pueden usar para otro cliente Al sacar del envase o paquete las pestañas para dividir las que se usarán para un servicio, el personal debe utilizar pinzas, tijeras, perfiladores u otra herramienta desinfectada Exposición a sangre y fluidos corporales Exposición a sangre y fluidos corporales El personal debe detener el servicio y tomar las siguientes medidas de precaución El personal no debe realizar servicios a clientes con heridas o piel irritada en el área del cuerpo que será tratada Póngase guantes Enjuague la herida con agua corriente si es posible Limpie la herida con una solución antiséptica y cúbrela con un vendaje estéril Coloque los artículos contaminados en bolsas rojas desechables dobles que tengan claramente marcado riesgo biológico Retire los equipos, herramientas e implementos que haya estado en contacto con sangre u otros fluidos corporales Limpie y desinfecte las superficies contaminadas